Estoy muy de acuerdo con la intervención de Aurelio, me parece que es una intervención importante porque no estuve de acuerdo con la intervención de Guillermo y creo que es significativo, imprescindible saber qué estamos poniendo en juego en este momento. Esta es una elección en el marco de la democracia, en el interior de una sociedad con flujos, con electorados que responden a distintas cuestiones, una parte de ese electorado seguramente responde a cuestiones ideológicas, políticas que nosotros siempre hemos reivindicado y seguiremos reivindicando. Creo que en ningún momento está en discusión los contenidos, el sentido, el norte, la trama argumentativa de la Carta en términos de lo que para nosotros es lo que se disputa en la Argentina. Sería absurdo después del discurso de la Presidenta de la Nación. Un discurso memorable, ponernos por detrás de ese discurso. Por supuesto que hay que salir a decir qué representa Cambiemos, qué representa Macri, qué significaría para la vida de los argentinos un triunfo del macrismo. Cada uno de esos puntos, claro que hay que salir a decirlo con énfasis, sabiendo lo que está en juego, el dramatismo de la hora. Nosotros tenemos que explicitar el dramatismo de la hora, porque se juega la próxima década en la Argentina, porque es falso que en la alternancia democrática vos tenés cuatro años y vosotros tienen cuatro años. La derecha, y esta derecha particularmente, ha aprendido. Sabe de qué manera, sabe de qué manera prolongar un tiempo hegemónico que destruya una tras otra el total de las grandes transformaciones de estos doce años. Tenemos plena conciencia de eso y por eso también es que tenemos plena conciencia que hay que ir a restatar voto por voto, cada voto, el del vecino, el del médico, el del laburante, que aunque ha cambiado su vida en estos años, está votando quizás por distintos motivos, a Macri o que ha votado a Massa. Yo digo, ¿cuál para mí era la cuestión de la declaración? Bueno, reconozco que cuando la leí por primera vez, dije, está bien, le planteé un par de agregados porque se hacían evidentes, pero a partir de que otros compañeros que no vienen necesariamente a carta abierta me dijeron algunas cosas, las volví a leer. Y efectivamente, me parece que es una declaración autorreferencial, que es una declaración que utiliza un lenguaje que transforma inmediatamente a los individuos que constituyen la ciudadanía de un país en destituyentes. Y me parece que, aunque nosotros no lo queramos decir, es lo que inmediatamente va a plantear la prensa hegemónica, que va a tomar la declaración para decir que carta abierta, con el mismo plano, con el mismo plano, lo que efectivamente fue una acción de destituyente. Y acá quiero decir algo que no es menor también. En el 2008, en el 2009, en el 2013, en cada año donde nosotros salimos con nuestras cartas, con nuestra militancia, a enfrentar la destitución en la Argentina, lo hicimos porque efectivamente han existido y siguen existiendo mecanismos destituyentes en la Argentina. Pero ahora, cuando estamos confrontando en un terreno, y quiero recordar las palabras de Álvaro García Limea, que me parecen muy precisas, no nos confundamos, el pueblo, lo que nosotros llamamos siempre el pueblo, el pueblo menudo, el pueblo de los invisibles, rescata profundamente lo que a veces, con cierto desdén, nosotros llamamos democracia burguesa. Para ellos, el voto es un momento fundamental. Y nosotros no podemos denigrar ese momento fundamental del voto, porque también nosotros hemos puesto nuestra vida en juego, en defensa del Estado de Derecho, y de eso que también llamábamos democracia burguesa, porque la dictadura fundamentalmente lo que desgarró fueron los cuerpos de aquellos que ponían en discusión una democracia de la injusticia, un sistema de la injusticia, pero que estuvimos dispuestos a dar la vida para que esa democracia fuese la constante en la vida de los argentinos. Entonces, en este momento, cada palabra cuenta, cada detalle, cada matiz cuenta, el modo como nos dirigimos a la sociedad. Yo estoy de acuerdo con Guillermo. Por supuesto que estoy medularmente de acuerdo con Guillermo en lo que está en juego. Lo que significa la lucha contra los tratados de libre comercio. Lo que significa la lucha contra el endeudamiento. Por supuesto, creo que ese es el acuerdo de fondo. Y si nosotros estamos dando esta pelea, es porque sabemos que el triunfo de la derecha liberal conservadora en la Argentina es no solamente la derrota de un proyecto popular en nuestro país, sino probablemente el comienzo del fin de los grandes proyectos populares en América Latina. Por eso los compañeros de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, de Venezuela, de Uruguay, nos están mirando a nosotros y quieren, y quieren, y no tienen ninguna duda que Daniel Scioli gane las elecciones el 22 de noviembre. Cada uno de nosotros tenemos conciencia de lo que está en juego. Por eso sabemos también que el debate crítico, que es parte de nuestro ADN, de nuestra vida, que es un debate que nunca postergaremos, sin embargo lo transformamos en energía, en energía en este momento, para salir a defender, como lo dijo Aurelio con mucha precisión, para salir a defender sin mezquindades, sin mediaciones, sin ningún tipo de retaseos, el significado de que la mayor parte del pueblo argentino, el 50,001%. Nosotros tenemos que apelar a los que dudan, a los que están por cortar el blanco, a los que votaron quizás a Macri porque el efecto publicitario, porque la belleza de los colores, porque tenía una candidata que se parecía a la hija de mi vecino, y que de repente rompió una cosa monocorde en la provincia de Buenos Aires, por múltiples motivos, porque hay una campaña mediática feroz, despiadada, salvaje, que también hace daño. Nosotros no quisimos ir a disputar los votos de la izquierda, queremos convencer a los amigos socialistas, por ejemplo, los amigos socialistas, entre comillas, pongan el nombre que quieran de Santa Fe, de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires, que no voten en blanco, y menos a Macri, y les vamos a recordar que ellos en la 125 no estuvieron con nosotros. Yo no sé si eso es lo correcto en este momento. Lo sé, nosotros publicamos, y lo podemos decir, que el voto de Daniel Scioli es el voto de defensa de las grandes conquistas de estos años, de cada una de esas conquistas, pero me parece que ahora no es necesario el detalle específico de nuestros acuerdos y de nuestras diferencias. Nosotros tenemos que salir a decir quién es Macri, el enmascaramiento me parece un concepto perfecto, perfecto, defiendo el concepto del mascaramiento, decir que detrás del discurso de Macri, y lo dijo también claramente la Presidenta de la Nación, cada una de las leyes, cada una de las grandes conquistas de estos años fueron supremáticamente rechazadas por el macrismo. No hace falta ir a litigar contra los que pueden ser hoy votantes nuestros, para salir a decir lo que el macrismo representa como derecha profunda, y en un sentido que no nos tenemos que olvidar de esto. Esta es la primera vez en la historia política democrática argentina que una derecha liberal conservadora tiene chances de llegar, tiene chances de llegar a través del voto popular. Por eso más el esfuerzo de salir a convencer a cada uno, con palabras que sean las más justas posibles, con palabras también de humildad, en parte, no somos portadores de la verdad revelada. Nosotros siempre supimos que este es un momento histórico lleno de fragilidades. Recuerdo un artículo extraordinario de Horacio cuando decía, los débiles somos nosotros, el poder siempre ha sido fuerte en la Argentina, hoy somos de nuevo los débiles, pero si nosotros le decimos a la sociedad con un discurso, que quiere ser solamente un discurso sin fisura, que nosotros somos los fuertes, creo que nos equivocamos. Hoy nosotros somos los defensores de todos los débiles en la Argentina, de los jubilados, de los trabajadores, de los estudiantes, del comerciante del barrio, del pepeño y del pepeño industrial, de todos los pueblos de la América Latina. No somos los fuertes, solo se gana esta elección si estamos en condiciones de decirle a la sociedad argentina que los débiles nos revelamos con el voto que es la verdad de la democracia contra una derecha que viene a destruir todos los derechos. Muchas gracias.